El nombre de Jesucristo Le hablo en el nombre de Jesucristo Le hablo en el nombre de Jesucristo Le hablo en el nombre de Jesucristo Te hablo en el nombre de Jesucristo Sale esa oscuridad Después de las rodillas, antes del tránsito de la misma Te pregunto cualquier engaño en el obstáculo que alcance Te pregunto en el nombre de Jesucristo Ustedes conocen bien la Palabra de Dios Y saben que el hijo no peca, no ofenden al Señor Los santos Les ofenden Los santo Yo me voy a seguir y unir a que lo diga la Palabra de Dios Lo va a ser totalmente imparcial La razona tiene que ir a que diga la Palabra de Dios La mentira del Juan Supremo Entre Jesucristo Seguir en muchos derechos legales sobre este hombre Este hombre no conoce a Jesucristo Pero ya le entrega el corazón a Jesucristo y también no conocelo Y antes ha cometido muchos errores Como el hombre cometido Pues este hombre encontró el camino ya Demonio Encontró el camino ya Y este hombre Ha entregado el corazón a Jesucristo y el pecado he hecho un quitado perdonado Así que usted no tiene nada que hacer en este hombre ya Este son Sano a verla bien Y bueno, él es tu enojo ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Estás ahí enojo? ¿O qué no? ¿También contigo qué no? ¿Qué no? ¿También contigo qué no? Te vas todo tu dinero en este hombre en el nombre de Jesús ¿Qué? Todos En la enfermedad de todos te vas a tomar el nombre de Jesús Y tú Si me parecen tu abismo directamente en el nombre de Jesús Me hay que comer que adquirirlo ahora Fuera de nojo controlen el nombre de Jesús Fuera de nojo rabia, pelea Subidencia, revertida En el nombre de Jesús Y su momento, ¿me se acuerda qué? Fuera Todos En el nombre de Jesús Todos Pedidos, ladrillas Engaños, mentiras En el nombre de Jesús Disculpen a este hombre para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Está la tristeza Su heredad Pellazo En el nombre de Jesús NoMaio Los pecados me hicimos quitados Cuentado Por culpa de los pecados mi estzelf nos han sido antes pasados ¿Tú sabien la verdad es Moina? Sab wis el verdad Así que todos en el nombre de Jesús De él y estos mil Sus hijos y hijas puedan tener en el modo y ustedes Saben de él para siempre en el nombre de Jesús este hombre se justificaba por la sangre de Jesús no tiene razón tanto en este hombre no hace razón nada en absoluto se sabe la verdad aunque se queden quedar ahí se sabe la verdad siempre no se puede quedar ahí hoy se da palabra de Dios por lo tanto el nudo de Jesús fuera para siempre desocupenlo en nombre de Jesús desocupenlo está en todo el nudo de Jesús todo el nudo de Jesús todo usted los arranca en el nudo de su mente y su cuerpo está en salida en uno control mental dominó los pensamientos de su mente en el nudo de Jesús fuera de ahí para siempre está en el nudo del pasado van a decirles de las relaciones de cuando también te dicen esto me va a siempre en nombre de Jesús eso es un nudo en nombre de Jesús Jesús me va a siempre fuera de no rabia fuera se acabó se acabó se acabó también canceló mi nombre de Jesús todas las bolsas que están en mí todas las bolsas cancelo mi nombre de Jesús todo concurso de los resumos no nos canceló no lo destruyo en nombre de Jesús en nombre de Jesús tú mi libre ahora en nombre de Jesús mi cál NPC нас libre ahora y 6� a Mincton en el nombre de Jesús mi cállungs fue ahí todo fue ahí tú m Write en el nombre de Jesús mi cál spraying ahora Libre ahora. En el nombre de eso me queda libre ahora. Libre. 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 Se acabó tormento. Se acabó todo esto en el nombre de los hombres. Se acabó todo pelea. Se acabó odio. Se acabó todo. Se acabó todo este hombre. Todo se acabó. Y que ansiéramos mi nombre de Jesús Todas las buenas que hicieron Tomeos amargados Que hicieron tomar en un plazo Un fuego, una manzada Ando la espada de todas las cortas En el nombre de Jesús Todo Suelto mi nombre de los brazos de este hombre La espalda, sus piernas Su estómago, sus rendimientos Todo suelo suelto En el nombre de Jesús Todo Toma y quedar libre ahora En el nombre de Jesús Toma y quedar libre ahora Sale sacarse En el nombre de Jesús Sale sacarse para siempre En el nombre de Jesús el caer libre, el caer libre salen todos los tatuajes salen todos los tatuajes para siempre, todo lo que en el mundo sale este hombre esto va a ser santificado por la sangre de Jesucristo ustedes hagan la verdad la verdad es que este hombre es culpable Jesús pago por esto en una persona de libertad el castigo se lo recibió entonces usted tiene que hacer este hombre ya, el caer libre ahora el caer libre se acaba con este hombre el caer libre es el nombre de Jesucristo todos fuera ahí, todos todos de ahí, todos son echados y se hagan enfermedades, se llevan todo esto en el nombre de Jesucristo y familia en el nombre de Jesucristo dentro de los pactos, me dicen todos los pactos son pactos que se han cancelado por el pacto de sangre de Jesucristo todos los pactos el pacto de sangre de Jesucristo está en el que hombre el caer libre ahora en el nombre de Jesucristo libre, libre no hay ningún pacto ni maldiciones nacionales ni maldiciones que el caer que se lo cometió ni bronzería, nada del caer que se lo cometió no hay ningún pacto que se lo cometió ahora en el nombre de Jesucristo Jesús que no fuera todo, todos todos, todos todos, de su corazón sacó un sal limpio ahora en el nombre de Jesucristo salen todos de su corazón salen amarguras salen tristeza pelea odio revancha falta de perdón todo esto en el nombre de Jesucristo para siempre traje el corazón infarto salen de diabetes para la maldición que me dijo cuando todos sacan en el nombre de Jesús Jesús hizo la maldición en la cruz del Calvario y salen a la maldición no le llega nada salen todos para siempre en el nombre de Jesús todos todos esto en el nombre de Jesús tanto lo que nos colocaron en la bobería los conjuros hicieron con la comida de vida cancelaron en el nombre de Jesús todos los conjuros los rezos para la maldición hicieron con la comida y con la 여기에 que hicieron estos hombres en el nombre de Jesús todos los canciones totalmente en el nombre de Jesús todos los canceló eso no se acabó esto me es libre ahora en el nombre de Jesús todo salen la hostia al Señor se acabó El nombre de Jesús Se acabó Sueste Humiram Suppuan Motive 懦 loses La persona travailler Tô Humiram Nas Trans Phoen pla Para siempre en el Nombro de Jesús Todo, todo Para dentro al mismo en el Nombro de Jesús Todo, todo Para dentro al mismo en el Nombro de Jesús Todo, todo También te va a dar la misma visión Vale적으로 Maldedecen Todo el Nombro de Jesús Para siempre en el Nombro de Jesús Al trabajo tu me tienes pintor Todo Para siempre en el Nombro de Jesús Todo en el Nombro de Jesús son todos, son todos este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús, ha sido el Señor Jesucristo ha sido el Señor Jesucristo en liberación ha sido el Señor Jesucristo en la obra del Señor acá en la iglesia, ha sido el hombre con poder de parte de Jesús el hombre queda libre, el hombre está escogido de parte de Jesús para que el Padre expulsa la iglesia aquí en el Pastoral ha sido un líder acá, un tremendo con poder de parte de Jesucristo, esto me queda libre ahora para que se ponga en el nombre de Jesús todo, esto me va a ser usado en la mente del Señor de que ha libre ahora en el nombre de Jesús no se queda nada en este hombre, nada esas cadenas que están atadas son destruidas en el nombre de Jesús todas, estamos arreglando en otra guerra también son destruidas en el nombre de Jesús todas las cadenas están cortas en el nombre de Jesús todo, toda la palabra de maldición que la enseñanza de este hombre que la enseñanza de la mansión que la enseñanza de hace en el nombre de Jesús porque eso es una maldición en la cruz del caballo no se queda nada en este hombre en el nombre de Jesús, nada es un momento donde libre ahora ahora… libre ahora… se acabó… sea que estoy libre ahora en el nombre de Jesús… que estoy libre… en el número de Jesús eres libre… eres libre… sales en el nombre de Jesús, sales sacarse para siempre en el nombre de Jesús… sales de otros, victimizar libres ahora en el nombre de jesuitos el pacto de sangre de su a nuestro pato y se muestra de este pasado de monedas pasado todos ustedes tienen que convertirnos culpar al pecado antepasado ya porque su pecado ha sido quitado de parte de mi suerte sube la vida de este hombre de todo en un hombre para siempre todo el monte pasado todo en todo marxión en generación a tercera cuarta generación atrás todo es ponido hasta la décima generación todo su madre pasaron que no tiene nada que todo para siempre el nombre de jesuitos incluidos tatuajes todo es tres horas en el nombre de jesús libre ahora libre ahora sierra en tu nombre jesús chilo mi rey en tu nombre tu nombre todo el mundo de nosotros todo es un control mental suelta en el nombre de sus pensamientos en nombre de jesús suelta en su pensamiento en el nombre de jesús suerte en sus pensamientos, en el nombre de sus cabezas, en el nombre de sus ojos, en el nombre de Jesucristo, salen todavía todos en el nombre de Jesús, todo en sus bocas, en sus oídos el entendimiento, lo suelto en el nombre de Jesús, todo entendimiento atado por el diablo, lo desatora en el nombre de Jesús, me queda libre ahora en el nombre de Jesús, saca el primero y caos también en la espalda, en el nombre de Jesús, en el cuello saco todo en el nombre de Jesús parte mínima, en el nombre de Jesús, todo en sus brazos, mano, lo saco todo en el nombre de Jesús, todo, todo en sus brazos Él es libre, todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó el libro de Dios gracias Padre todo se acabó todo se acabó gracias amén gracias Gracias. 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 ¿Ya? Cuenta la gente. Claro que sí. No, pues cuenta aquí. Cuenta la gente. Pues, no sé cómo decirlo, pero Dios es muy grande, me ha perdonado, me siento como una persona nueva y algo muy bonito, que no tengo palabras para explicarlo. Gracias. Cuando estabas orando por día y que estabas con los días que sentí, los brazos que sentí, está viendo. Mi cuerpo se iba sola, mis manos se iban solas, estaba todo oscuro, miraba sombras como, quisiera decir que como ángeles, pero algo blanco, así que todo mi cuerpo se fue solo, solo, todos los movimientos que hacía, mi cuerpo fue solo, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. 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 Gracias. Gracias. Puedo contar a otro mundo. Gracias. 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 No sé qué quiero. Gracias.